Para el Checo 1, 2 y 3, vamos a proyectar el siguiente número, se llama Vamos a bailar sabrosos Esta noche, se llama, la cumbia de los maupes, sabrosos Suena la cumbia, venga Sabrosos, para Charlie 1, 2 y 3, tocha tocha la banda Si señor Venga Producción y Joker Talón y la gavia, mordiños fantasma Sabrosos El sonido del futuro El sonido del futuro Exclusivamente Desde Santa Isabel, de Pexala, Puebla Vamos a bailar, venga la cumbia perrona Sabrosos Vean Grasper, sonido grasper Todos los niños, plus de Pexala Jesús, Frosty, Zamote, el Chucho Vamos a bailar, venga la cumbia Abrazo Ajá Dice Mándame un saludo bien chingo Con la voz de procesador Esta noche Producción de la mosca Donde mi gente del Facebook Si señor Vamos a bailar Brincando y jalando Para el Zebra Cabra Esta noche Sabroso Sabroso Ajá Alterando Tu, 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 tu Tu, 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 tu zu Tabon Sabroso Alexa Cumbia 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 Suena Organización San Martínez Cuatero, Star, Cuba, Gato, Mísico, Banda Tocha, tocha la banda Vamos a bailar Brincando y jalando Suena, ea Entre cumbias, chelas y caguamas Esta noche Para el famoso pitufo Si señor A un sabay Cumbias o chingón Esta noche Para el checo El graffiti, el junior Suena Cumbia 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 Vamos a bailar Esta noche Tocha, chocha la banda De la zona La Camilco Esta noche Para Tere Toda la familia García Cumbia El famoso cus, cus Cumbia Cumbia Alterando Cumbia 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 El poderoso pollo Mi sonido Gaspari Suena Brincando y jalando La cumbia de los mofes Si señor Esto es cumbia Esto es cumbia Esto es cumbia Venga la cumbia Perrona Vamos a bailar Un éxito Sonido Samurai Esta noche Que suene perron Que suene Un abrazo Cumbia Cumbia Cumbia